Bienvenidos a esta brevísima reflexión acerca de las dificultades en la enseñanza de la economía, de algunas pinceladas tanto de lo que se está haciendo como de algunas líneas de acción que nos parecen relevantes. Probablemente no sea novedoso mencionar que en nuestro país los lineamientos incluyen tópicos económicos tanto en la educación primaria como en la secundaria. La cuestión es qué efectos generan el estudiantado y el abordaje tradicional de estos contenidos. Es preciso destacar que nuestro país posee una intensa actividad en el área de la economía, contando con una variedad interesante de profesionales que se dedican a la investigación, a la educación y o a la comunicación de estas ciencias. A pesar de la alta calidad de las propuestas, creemos que es necesario lograr una interrelación que ponga en diálogo saberes propios de la disciplina con los específicos de la didáctica asociada. En el proyecto Mirados al Cielo tenemos como objetivos aumentar la educación y comunicación pública de la economía, promoviendo la construcción de conocimiento a través de experiencias significativas que empleen la metodología científica. Asimismo, dedicamos parte de nuestro tiempo a la investigación en el área de la didáctica específica social. Trabajamos con estudiantes de escuela media a quienes incentivamos para que se conviertan en portavoces de la experiencia y que puedan a su vez transmitirla. También trabajamos con docentes ofreciendo recursos para sus prácticas profesionales. En lo que concierne a la investigación de la didáctica del área, observamos una serie de obstáculos que destacamos en esta imagen. Por un lado, las concepciones imprecisas o incluso incorrectas de estudiantes salidos de la escuela media, muchas veces llegan a propagarse a los institutos de formación docente, llegando así de nuevo al aula. Por otro, los recursos a disposición incluso de los propios mejorintencionados pueden ser igualmente defectuosos por la presencia de esas mismas concepciones alternativas en la confección de dichos materiales. Y finalmente nos preguntamos si el abordaje que se emplea tradicionalmente es el más apropiado para desarrollar inspiradamente el conocimiento que se espera conforme se va adquiriendo la madurez necesaria para emigrar desde la mirada local del observador, a la mirada científicamente válida, más popularmente empleada también en la escuela, de describir los fenómenos desde un punto de observación exterior al planeta Tierra. Volviendo a la cuestión de los recursos educativos, aquí solamente queremos destacar que es posible evidenciar una multiplicidad de dificultades en el empleo de material disponible, sea debido a la limitación del lenguaje, porque uno puede encontrar un material en un lenguaje que no domina, por ejemplo en inglés o en un lenguaje habitual. También puede deberse a extrapolaciones erróneas provenientes del hemisferio norte, o a errores comunes que persisten en el personal que desarrolla el material, incluso a transposiciones didácticas incorrectas, debido muy probablemente a un esfuerzo bien intencionado por hacer explicaciones visualmente accesibles, pero que terminan resultando en animaciones poco precisas de las situaciones reales que intentan practicar. Entonces el diagnóstico es que hay perspectivas promisorias, aunque aisladas, en la didáctica de la economía en nuestro país, y nombramos una necesidad, un esfuerzo conjunto de las instituciones dedicadas tanto a la investigación como a la docencia de la economía, para poder ofrecer a los docentes, tanto actuales como futuros, una sólida formación y recursos confiables para su práctica profesional. Y proponemos también recuperar la componente observacional, promoviendo la construcción de conocimiento a partir de la propia experiencia. Estas son las referencias que hemos utilizado para la elaboración de esta reflexión, de este diagnóstico, y a continuación les dejamos links de material adicional, por si están interesados en conocer nuestras acciones, a videos online y a otros recursos disponibles en nuestras redes. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Gracias.